Esta es la historia de un loco, en el buen sentido de la palabra. A sus más de 70 años, Osvaldo sigue viajando por el mundo como lo hacía cuando tenía 20 y viajó por los Estados Unidos. Alguna vez incluso llegó por amor hasta Aruba. También imagínense a este hombre, joven y fuerte, practicando judo en la playa y apagando incendios en sus días de bombero. Esta es la historia de cómo este buen loco vino a dar a la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, de qué nos enseñó y de cómo se fue. ¿Cómo aneció, Osvaldo? ¿Cómo aneció? ¿Todo bien? Gracias. ¿Estuvo la cuestión? Gracias, yo. ¿Todo bien? Bueno, ahorita en la mañana la primera actividad es la limpieza de la piscina. No hubiera descansado salir al pueblo a dar una clasecita y ver el valero. Eso es lo que sí. Como tantos hermanos venezolanos, Osvaldo, a pesar de tener una casa y una pensión, no puede pagar muchas cosas y menos ahora que los precios en Venezuela son casi los mismos que en el resto de Sudamérica. Así que empacó algunas cosas, pasó la frontera y se vino a aventurar a Colombia. Primero estuvo un tiempo en Palomino, donde gracias a su habilidad con los idiomas, logró encontrar trabajo ayudando a guiar a los turistas. Osvaldo aprendió inglés viviendo de Estados Unidos y también aprendió papiamento durante sus correrías por Aruba. Además, tiene buenas bases de francés, alemán e italiano. Y aparte de todo esto, es un experto en seguridad industrial. Llegó a Minca buscando un poco más de conexión con la naturaleza y la espiritualidad. Para pagar su estadía, trabajó en un hostal ayudando a limpiar la piscina todas las mañanas. La comida la conseguía gracias a varios compatriotas suyos que, bien fuera por solidaridad o a cambio de algún trabajo suyo, le colaboraban muchísimo. A veces trabajó como intérprete para turistas, por las noches trabajaba cuidando cascos en un parqueadero. A pesar de que nunca le faltó realmente una ocupación, qué comer ni dónde dormir, Minca en realidad no supo aprovechar sus dotes. Y luego de casi cinco meses, decidió regresar a Palomino y luego a Venezuela. Pudo haber sido un tutor de inglés, un recepcionista multilingüe, encargado de dar información, etc. Pero desafortunadamente, la oportunidad nunca llegó. Osvaldo era pésimo en la cocina, pero aún así tuvo que aprender a hacer un arroz. El primero que hizo le quedó mal. También tuvo que aprender a hacer un chocolate, albiragua, a hacer té. Era tan malo que no podía ni prender una estufa. Siempre se quemaba los dedos y muchas veces prefirió comer tonterías de tienda que cocinar. Pero poco a poco, a fuerza de necesidad, algo aprendió. Compartí mucho con él porque viví en el mismo hostal casi cuatro meses. A veces compartimos un café o le ayudaba a cocinar. Incluso yo llegué a soñar con llevarlo en moto hasta su ciudad natal en Venezuela. Pero mi moto sufrió una grave avería y no fue posible. Osvaldo nos enseñó el amor por la familia. Llamaba a su hermano gemelo y se le quebraba la voz. Ahorraba como podía para enviarle algo de dinero y soñaba con comprar dos hamacas. Para ponerlas en la casa, una para Carlito, su hermano, y otra para él. Y ponerse a hablar horas y horas de las miles de cosas que han vivido juntos. Osvaldo se despidió una mañana. Se llevó su alegría, su optimismo, sus mantras y sus cosas de yoga. Empacó unas pocas cosas. Su gorra, la de la suerte que le regaló Stéphane, un motociclista francés. Sus overoles de trabajo que le recordaban sus días en las petroleras de Venezuela. Un libro de inglés con el que daba clases y recordaba sus viajes por Nueva York, Boston y otras ciudades de Estados Unidos. Su caja de chimú, un tabaco que aprendió a masticar desde cuando jugaba a béisbol. Una libretita donde escribió, entre otras cosas, mi número de teléfono. Al que me llamó días después para decirme que todo iba bien en Palomino. Yo me alegré, aunque sé que su optimismo le obligaba a decir una que otra mentira piadosa. Sé que Osvaldo estará solo a ratos, frustrado por no poder trabajar en lo que quisiera. Quizás hambriento, cansado, con algún calambre en la pierna. De pronto con el pulgar quemado de las veces que prendía la estufa. Yo espero que todo le salga bien. Que compre sus hamacas, que las cuelgue en la sala y que su hermano y él hable sabroso de todas las travesuras que han hecho. De las mujeres que amaron, de los paseos que dieron por la playa de Adícora, mirando los buques navegar en la Atlántica. Que rían y que celebran. Saludos amigos Baldo, loco querido. Que alguna bendición nos caiga del cielo y nos permita disfrutar tranquilos los días que nos quedan. Un abrazo. Autoridad está en todos los sentidos de la palabra. Son facultades que yo les he dado a uno y que hay donde se desarrollar. Dios me lo bendiga a todos. Dios me lo bendiga a todos.